En cuanto a los pescados, aquí tenemos igual dos grupos, pescados grasos y pescados magros. A diferencia de los productos de las reces, del conejo, de los pollos, aquí los buenos son los grasos, los peces grasosos son los buenos y los magros pues no tanto. Ok, la diferencia es que los pescados grasos, el contenido de grasa pues son los omegas 3, son ácidos grasos poliinsaturados, no tienen ácidos grasos saturados y la grasa de estos pescados se encuentra en la carne, en su carne, ahí se encuentra concentrada esa grasa. Motivo por el cual la grasa, perdón, la carne tiene un color distinto, es un color más oscuro. El pescado graso es conocido también como pescado azul y por la característica de su piel que es azul grisácea. El ejemplo que nosotros tenemos más presente, les paso la otra de la anterior, es el pescado sierra, es este que está aquí junto a los camarones, es el pescado sierra. Es una piel como color azul grisácea, más tendiendo al gris, pero esa es la coloración de los pescados azules, así los identificamos. ¿Qué otro tipo de pescado es azul? Es el atún, el salmón y la sardina, ok, son pescados azules. Si de repente no pudiéramos consumir pues algún pescado fresco, bueno, pues tenemos la opción de la sardina. Yo les aconsejo mejor sardina porque el atún ya es modificado y la sardina pues es la única que vamos a poder ver tal cual, ¿no? Ahí el pececito en la lata. Eso es de agua salada o de mar. De agua dulce podemos consumir a la mojarra, también es un pescado graso, un pescado azul. Este, de mar, el sierra, el sierra también es un pescado azul. El pescado blanco o también llamado magro, la grasa no está en la carne, la carne es blanca, blanca, blanca. La grasa de este pescado está concentrada en el hígado. Por lo tanto, para poder consumir los omegas 3 del pescado magro, tendríamos que comernos el hígado. Por eso es que a ustedes, cuando eran niños, les dieron la emulsión de escoto, que dice, ¿cómo se llama? Aceite de hígado de bacalao, así literalmente, así es como lo describe. Precisamente porque el contenido de los aceites, que sí son buenos, de estos pescados están solamente en el hígado. Ok, entonces, ejemplos de estos pescados, el huachinango, el mero, el robalo, el bacalao también es pescado magro. Entonces, su carne es blanca, generalmente lo vamos a encontrar como filetes o en trozos los podemos llegar a encontrar. El aminoácido que representa más al pescado es el triptófano y tiene igual vitamina B12, más el complejo B, sodio, potasio, calcio, fósforo, selenio, etc. De los mariscos tenemos tres grupos, crustáceos, cefalópodos y los moluscos. Los crustáceos, aquí entrarían lo que son los camarones y del lado derecho tenemos toda la información nutrimental de los camarones. También lo pueden encontrar en el sistema mexicano de equivalentes. De los moluscos, pues, tenemos a las ostras, tenemos a los caracoles y de los cefalópodos al pulpo y al calamar, de los que se puedan consumir. Ok, el calamar sí tiene más contenido de colesterol que los camarones. El huevo, tenemos un compuesto importante que sí es este, ¿cómo se llama? Que hace sinergia, que hace sinergia y tenemos a la clara que tiene un buen porcentaje de agua, hasta un 88%. Tenemos diferentes proteínas en la clara que, por ejemplo, tenemos a la ovoalbumina, tenemos al ovomucoide también, tenemos a la vidina, por ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a la clara. En cuanto a la yema, ahí están concentradas las grasas, ahí vamos a encontrar colesterol hasta 186 miligramos en una yema de huevo, que va desde 150 o hasta 186. También podemos encontrar ácidos grasos poliinsaturados y también vamos a encontrar fosfolípidos, como la fosfatidil, colina o también llamada lecitina, ok, que es importante para el desarrollo adecuado del sistema nervioso del embrión y para la memoria del adulto. Este, la vidina, en el caso de la proteína, lo vamos a, se va a encontrar unida a esta y para poder utilizar a la biotina, pues hay que desnaturar a la vidina, ok. Ok, me paso a la siguiente. Ok, en cuanto a las grasas, tenemos grasas saturadas e insaturadas. Aquí hay algunas recomendaciones que nos dan. Este. Doctora. ¿Sí? Bueno, pregunto, ¿cuánto huevo se pueden comer al día? ¿Cuánto huevo se pueden comer al día? Se oye entrecortada tu voz. ¿Cuánto huevo se puede comer al día? A ver, este, déjame, déjame, ¿me la puedes escribir? Porque se escucha medio entrecortada tu voz y ahorita te la respondo. Sí, doctora. Ok, bien. A ver, aquí tengo una pregunta, dice, ¿hay alguna modificación al cocinarlos de los ácidos grasos de los pescados o cuál es la mejor manera de cocinarlos? No, no se modifica, no hay problema en la manera de cocinar al pescado. Simplemente, este, que sí tendríamos que optar por el pescado graso sobre el blanco, ok. No les gusta a muchas personas porque el pescado graso tiene mucha espina y es una espina muy pequeña, por eso no les gusta tanto, ok. Si tuvieran que escoger o que optar por el pescado blanco, bueno, pues entonces, pues tendrían que agregarle algún aceite de buena calidad, como el que les decía yo, el aceite de oliva extra virgen crudo, sí se puede utilizar en el blanco. ¿Cuántos huevos se pueden comer al día y cuántos a la semana? Dependiendo las indicaciones, según lo que nos marcan aquí, por ejemplo, en esta diapositiva de las grasas, nos dicen que para un individuo sano no debemos de sobrepasar los 500 miligramos de colesterol en los diferentes alimentos. Este, cuando son pacientes con riesgo, nutrición les dice que no más de 300 miligramos de colesterol y la Academia de Cardiología dice que no más de 200. Entonces, un huevo, un solo huevo nos puede aportar hasta 186 miligramos de colesterol, un solo huevo, ok. O sea, casi le estamos llegando a los 200 miligramos. Yo lo que les recomiendo es que se consuma una sola yema por el número de claras que ustedes quieran. No hay ningún problema. Si acaso tuviéramos a lo mejor alguna limitación. Esto en el caso de adultos, ¿sí? Los adultos de cierta edad ya tenemos a lo mejor que tener más cuidado con nuestros niveles de colesterol, ok. Entonces, los adultos sí ya debemos de cuidar un poco más en las cantidades de huevo. No así el niño, no así el niño que está creciendo, que está pequeño, el niño pudiera comer a lo mejor hasta dos o tres huevos al día. Por el niño no hay problema, ok. El problema viene con los adultos cuando ya tenemos que restringir un poquito más. Por eso es que les decía yo que cada dieta es individualizada. Todos necesitamos alimentarnos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían comer también a lo mejor hasta tres al día. Si tienen predisposición de familiares hipertensos, pues no se comen los tres al día, ok. Entonces, sobre todo me refiero a las yemas, ¿sí? A las yemas. Entonces, pues limiten a lo mejor su consumo, a lo mejor dos yemas y todo el número de claras que ustedes quieran, ok. Entonces, no hay problema por eso. Eso porque a veces nosotros no estamos como muy acostumbrados y además, pues se nos hace feo nada más ver ahí como que cocidas las claras, ¿no? No, 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 les digo que por la vista nace el amor, pero bueno. Bueno, ¿existe algún cambio entre un huevo revuelto y un huevo hervido para la cantidad? No, no, en realidad no. Si quieres hacer huevo revuelto, pues, y si quieres cuidarte, quieres prevenir, por ejemplo, pues te decía yo, puedes comer una o dos yemas por el número de claras que quieras, hasta 10 si quieres, ¿no? Este, y el huevo hervido, no, tampoco, no hay problema, nada más igual, excluyes el número de yemas que no apetezcas. El organismo es muy sabio, muchachos, porque realmente cuando a nosotros no nos hace falta algún alimento no se nos antoja, ok. Entonces, pues, este, para la cantidad de colesterol nada más hay que excluir las yemas, solamente eso. Pero podemos comer el número de claras que nosotros querramos realmente. Bueno, ok, entonces, voy, continúo con los, este, este, ¿cuántos días a la semana se puede consumir huevo? Este, de hecho, un huevo diario es más que suficiente. Estoy hablando de yemas. Con un huevo diario es más que suficiente, ¿eh? No hay problema, de yema. Entonces, voy a decir, una yema diaria es más que suficiente. No hay problema, puedes consumir las claras también que quieras, ok. Bueno, de todos modos, sigo, sigo, este, de nada, de nada, chicos. Sigo, este, avanzando, chicos, porque si no, este, déjenme, este, voy a avisar de otra clase que llevo un poquito más tarde. Para que le avancemos rápido a esto. Ahí, ¿dónde está la chica? Acá. Ok. Bueno, en cuanto a las grasas de nutrición en la dieta, tenemos grasas saturadas y grasas insaturadas. Saturadas sin doble enlace y insaturadas con doble enlace, dependiendo el número de los dobles enlaces, pues es que serán mono o poliinsaturadas, ok. Este, tenemos a las grasas trans, que son grasas modificadas, que han cambiado sus moléculas de hidrógeno para poder darle estabilización a las, a este tipo de grasa y que no son recomendadas. O consumo esporádico en menos cantidad, lo que menos se pueda consumir de grasas, este, ¿cómo se llama? Trans o de las hidrogenizadas, que también así se les conoce, pues, de manera esporádica, ok. Los grasos omega-3, los omega-3 son de origen marino y los omega-6 de origen terrestre, o sea, ambos nos lo proveen los animales y de diferentes, este, orígenes, ¿no?, de sus ambientes. Los omega-3, este, aquí tenemos los beneficios, son ácidos grasos poliinsaturados, es lo que nos da a los pescados, tienen ciertas características, nos inhiben la expresión del ácido graso sintasa, que es esta enzima que interviene en la síntesis de los ácidos grasos, también a este, a los omega-3 también, que reducen la síntesis de ARN, del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que acuérdense que esto también lo encontramos en los procesos de peroxidación, cuando se van a formar las placas de ateroma, ok. Entonces, en la dislipidemia, sí se ve la, la, ¿cómo les diré?, la participación de este punto, entre otros muchos, acuérdense que vimos también otro tipo de, de situaciones, este, del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, por eso es que en los pacientes con problemas cardiovasculares se van a recomendar los pescados y, este, para mayores de cardioprotección y evitar que se sigan acumulando o que se siga peroxidando el colesterol proveniente de la dieta. Entonces, es de protección los omega-3, los pescados, muchachos. Entonces, sí incluir, este, mayor número de veces a la semana pescado. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que por lo menos sean tres veces a la semana el pescado. Si no se puede consumir un pescado fresco, pues opten por la sardina, ¿no? Entonces, este, pues, a muchos no les gusta, yo lo entiendo, pero, este, ahora, otra opción es las cápsulas. Ya hay cápsulas de salmón. Si no les gusta el pescado, pues, entonces, este, o si no hay posibilidad de conseguirlo, pues, comprar su frasco de cápsulas de salmón y, pues, tomar una cápsula. Hay algunos médicos que recomiendan hasta dos cápsulas. Yo he, al día, yo he visto un gran beneficio con una sola cápsula al día, este, y no hay ningún problema en el caso de que, pues, a lo mejor no se tenga el, la oportunidad para poder, este, accesar a este tipo de alimentos. Pues, pues, tenemos la opción de las cápsulas, afortunadamente, entonces, también lo podemos, lo podemos, este, ocupar. En cuanto a las grasas, aquí tenemos otro tipo de grasa que es excelente, es el aceite de oliva. Es una grasa monoinsaturada y tiene todos estos compuestos, ¿no? Tiene el ácido oleico en 82 a 62 hasta 82 por ciento, el lino oleico 16 por ciento, el lino olénico 1.7 por ciento, el palmito oleico hasta 1.6. Y tiene la vitamina de tipo liposoluble A e Ica. La que más contiene el aceite de oliva es la vitamina E. Ojo con las vitaminas, sobre todo la E, porque es antioxidante. Muchas de las vitaminas antioxidantes deben de ser resguardadas porque al contacto de la luz o el calor, dependiendo el tipo de vitamina, esta pueda perder su efecto. En el caso de la vitamina E es fotosensible, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que el aceite de oliva que nosotros vayamos a comprar tenga un recipiente oscuro, ¿sí? Para evitar, precisamente, la oxidación de la vitamina E. El aceite de oliva se extrae de las aceitunas y se extrae por medios mecánicos y también por medios químicos. La primera presión de las aceitunas, la primera vez que las comprimen y sale el aceite, ese primer aceite que sale es el aceite de origen extravirgen, ¿ok? Es sinónimo de máxima calidad y se conserva intactas todas sus características. Se puede considerar que es el zumo de las aceitunas, no tiene aditivos ni conservantes. Tiene una acidez menor al 0.8%. Presenta características sensoriales agradables e identificables. Entonces, el aceite de oliva extravirgen es el que se obtiene de la primera presión. De las subsecuentes presiones, ya se obtiene el aceite de oliva virgen, ¿ok? Y ya va cambiando un poquito más las características que tiene. El aceite de oliva, así solito, sin que diga virgen o extravirgen, ese tiene, es un aceite de menor calidad porque ya tiene la combinación de otros aceites. Y ya le han agregado incluso aceites refinados. El aceite refinado es aquel aceite que se le agregan disolventes a lo último que queda de las aceitunas y todavía extraen lo que queda de esa aceituna, pero ya con medios químicos. Entonces, de preferencia consumir, si nosotros queremos un beneficio mayor o una protección realmente mayor, entonces tendremos que consumir aceite de oliva extravirgen o virgen, cualquiera de los dos. Otra cosa importante, estos dos aceites, virgen y extravirgen, no deben de calentarse porque se saturan, ¿ok? Entonces, pues ya no valdría la pena, pues estaríamos casi, casi consumiendo cualquier alimento saturado común y corriente. Entonces, no se deben de calentar. El único que se puede calentar es el aceite de oliva solito, ¿ok? Hay una marca que se llama marca, la marca de Ibarra, es una marca muy, muy antigua que maneja el aceite de oliva que se puede utilizar para cocinar, que sí se puede calentar. De hecho, el envase es una caja metálica y ese aceite sí se puede utilizar para cocinar. Es una muy buena opción, en lugar del aceite de maíz, de los aceites comerciales que nosotros tenemos, que no sé, del, ay, cómo se, se me fueron ahorita los nombres, del capullo y todas esas, es mejor el aceite de oliva Ibarra para cocinar. Tiene una textura diferente, tiene un sabor distinto, este, aunque sí puede ser un aceite refinado, pero este, mejor, este, ándale, capullo y nutrioli. Exactamente, esos, este, sí deberíamos, son los más famosos, exactamente, y el sabrosano y todos esos, ¿no? Pero este, el aceite de oliva que les digo, el de Ibarra, de la caja, este, metálica, ese es mejor, tiene un sabor muy, muy, muy sabroso, muy distinto y lo podemos utilizar para, para cocinar y con poca cantidad se cocina bastante bien. Bueno, este, aquí están los artículos científicos que nos hablan del, del beneficio sobre la salud del aceite de oliva, ¿ok? Para que los, los revisen, los lean, realmente se fundamente científicamente el beneficio en la salud que nosotros vamos a tener, ¿no? Hay que hacer una lista, así como que, de alimentos que no deben de faltar en nuestra casa y es el aceite de oliva extra virgen, el pescado y los frutos, este, antioxidantes. No deben de faltar en, en nuestra dieta diaria, ¿ok? Ahorita, ahorita, por ejemplo. Este, nosotros tenemos otros tipos de aceites o de grasas saturadas que también se consumen mucho en nuestro país, que son, forman parte de la dieta occidental. Y, pues, son todas estas. En cuanto a los lácteos, los lácteos contienen glucidos, proteínas y lípidos. Este, también son considerados alimentos de alto valor biológico. Este, tenemos proteínas en, en la leche que consumimos, la lactosa y las grasas. Los lácteos también tienen un contenido importante de, de vitaminas liposolubles. Tienen vitamina A, por ejemplo, las grasas, que son, por ejemplo, la nata, la mantequilla, la mantequilla natural y la crema de la leche. En estos tres alimentos, tenemos cantidades buenas de vitamina A, que también ahorita podríamos agregar. Recuerden que la vitamina A favorece el recambio de los epitelios de nuestras mucosas. Y, pues, si nosotros queremos tener unas mucosas íntegras y sanas, pues, también debemos incluir, incluir vitamina A, que la podemos incluir en dos formas. Tal cual como la vitamina, consumiendo pescado, huevo y, este, grasas animales como la mantequilla, la crema y la nata. Este, o también lo podemos consumir como betacarotenos. Acuérdense que ahorita también es importante consumirlo. El azúcar de los lácteos es la lactosa y esta se ve parcialmente desdoblada cuando se le agregan algunas bacterias que van a acidificarla. Entonces, ya con esto, pues, nosotros obtenemos el yogur. Tenemos alimentos transgénicos y funcionales. Los transgénicos son los que ya se han modificado genéticamente para que tengamos algún beneficio, sobre todo en los cultivos de estos alimentos. Y los funcionales son alimentos que han sido modificados o son agregados no genéticamente, sino que se han adicionado con algunas sustancias como vitaminas para que puedan ser de mayor beneficio para la población. Nuestro país, aquí nosotros, les decía yo la vez anterior, que del ejemplo que tenemos son los lácteos, las leches. Entonces, tenemos leche fortificada con calcio, leche para la abuelita, leche para el niño, leche para la mamá embarazada, leche para no sé qué. Bueno, entonces, los productos lácteos son los que sí están siendo agregados con otras sustancias y ya son considerados alimentos funcionales. Tenemos los flavonoides que son, o contemplan el grupo de las antocianinas, que les digo que son sustancias antioxidantes y que los encontramos en todos los alimentos de color rojo, sobre todo los llamados frutos rojos, frambuesas, fresas, zarzamoras, mora azul, etcétera. Entonces, ahí tenemos a las antocianinas, el maíz azul, por ejemplo, y nos libera de los radicales libres. Entonces, por eso les decía yo, es importante ahorita, uvas rojas, consumir o tener, por ejemplo, como a lo mejor un, ¿cómo se llama? Un postre. Recuerden que el postre siempre debe ser una fruta, optar ahorita, por ejemplo, por a lo mejor unas uvas rojas de postre, un, no sé, un mus a lo mejor de zarzamora, un mus de mora azul, ¿ok? Entonces, tener eso como postre, pues es bien importante ahorita, ¿no? Ahorita y siempre, muchachos, bueno, ahorita, bueno, por lo que estamos pasando, pero debería ser como de siempre, ¿no? Entonces, siempre hay que incluir este tipo de alimentos en nuestra dieta. Los indoles son compuestos nitrogenados que bloquean receptores hormonales estrogénicos. Los glucosinolatos como el ajo y los lignanos que actúan como fitoestrógenos y los betacarotenos, ¿no? También son, todos, 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 nos dan cierta capacidad antioxidante. Las virtudes del ajo, ya les había comentado que tiene virtudes culinarias y farmacéuticas y que sí hay un estudio científico que habla sobre la acción antimicrobiana. Este, sobre ciertas bacterias en este estudio que es E. seudomona y Staphylococcus baurus, ¿ok? Y que, bueno, aquí no les puse el nombre completo de la referencia, pero está el autor y el año. Y pongan así el autor el año y pongan ajo y ya les aparece el artículo que habla precisamente de la lisina como una acción antimicrobiana. Y aquí en esta otra les agregué otras literaturas científicas sobre el riesgo cardiovascular que les estaba yo diciendo, que habla sobre los efectos trombolíticos del ajo también. Los probióticos y los probióticos son compuestos que tienen que formar sinergia para que a nivel de la luz intestinal favorezcan la microbiota que nosotros ya poseemos. Nosotros ya poseemos una microbiota y que esta microbiota puede ser modificada por la acción de los probióticos y de los prebióticos. El prebiótico es el sustrato del probiótico. Este va a ayudar, generalmente son fibras, y va a ayudar a que el probiótico haga su, ¿cómo se llama? Su reacción o su acción a nivel de la luz intestinal. La acción del probiótico es modificar la microbiota que ya nosotros poseemos. Y al modificarla, nosotros vamos a tener un beneficio en la salud intestinal. Los artículos que les dejé hasta el final de estas diapositivas mencionan el beneficio que tienen esta sinergia de probióticos y prebióticos sobre los pacientes que tienen colon irritable. Ok, entonces, agregando este tipo de alimentos en la dieta, nosotros vamos a mejorar nuestro estado inflamatorio a nivel intestinal. Se modifica porque modificamos la microbiota que ya tenemos. Este, viene estos estudios, hablan de otras patologías intestinales también, pero bueno, de lo que más comúnmente vemos, pues es el colon irritable. Ok, entonces, hasta abajo, hasta abajo. Este, a ver, déjenme checar. Bueno, ok, perdón. Bien, entonces, este, sí, da tiempo ahorita checamos eso. Los sustitutos de azúcar. Todos estos, les comentaba, no son metabolizados por el organismo, aunque la stevia sea de manera, este, tenga un origen vegetal. Este, de todos modos, el, como le diré, la industrialización o el proceso que lleva la planta, pues de todos modos nos lo vuelve a poner de esta forma, ¿no? Este, algunas características de cada uno de estos. Este, hay controversias entre si son buenos o no. Este artículo que les puse aquí, este, tiene muchas contradicciones en sí mismo, el artículo. Primero dice que no, luego dice que quién sabe, luego dice que sí, bueno, y luego dicen que están estudiándolo todavía. Entonces, esto en relación a la sucralosa, que es el componente de, 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 de la esplenda o la forma comercial es esplenda. Entonces, de preferencia, no indicarla a los pacientes, no sugerirla que la coman. Este, si hay que restringir lo dulce en el paciente, este, de preferencia, mejor que se vayan por los azúcares que no son refinados. Los que tienen menos proceso, como el azúcar mascabado, es un azúcar que no tiene tanto proceso, es un, un azúcar más puro y este, que de hecho, una cucharadita de azúcar mascabado ni siquiera endulza tanto, pero estamos como muy habituados a eso, ¿no? Y es que de repente sí me he encontrado con pacientes que, pues, les indican diabéticos que no pueden dejar la Coca-Cola, que, que, que sin la Coca no pueden vivir. Entonces, pues, les, les dejan tomar su Coca-Cola Life, su Coca-Cola Cero, pero, pues, a la larga, recuerden que todos estos productos van dañando nuestro sistema renal. Entonces, no, no debe de, no debe de ser, ¿no? Este, bueno, ahí están las conclusiones. En cuanto al cacao, el cacao tiene un alcaloide que es la teobromina y este, y esto también lo menciono en los artículos que encontré más abajo, ¿ok? La teobromina, la cafeína, etcétera. Las bebidas alcohólicas, tenemos dos grupos, las fermentadas y las destiladas. Las fermentadas, este, son la cerveza y el vino y el pulque, ¿ok? Y tienen menor porcentaje de alcohol. El proceso para la elaboración de estas bebidas es mucho más artesanal, este, menos agresivo, este, y, pues, hasta cierto punto recomendado. En el caso del vino, la dieta mediterránea incluye este vino tinto, ¿ok? Entonces, este, no estoy diciendo que nos vayamos a tomar, ¿verdad? Pero, este, pues, sí se puede optar por, en lugar de, de un brandy, de un whisky, pues, mejor un vino, ¿no? Entonces, mejor una copa de vino que una bebida, este, destilada que van a ser los, los licores. Estos tienen una concentración más alta de alcohol, obviamente. Este, pueden llegar a niveles más altos, este, nuestro país marca cierta cantidad, no me acuerdo si son 45 o 50% de alcohol. Este, pero hay algunas bebidas que sobrepasan esta, esta cantidad. Entonces, este, bueno, pues, ahí se los, se los dejo a su consideración, pero, pues, optar por las, las fermentadas mejor. El pulque es, es, es la fermentación, precisamente, del aguamiel, extraído, sobre todo, del maguey atroviren, por ejemplo. Y, este, sí tiene cierto contenido alcohólico, se lo da la bacteria simomonas móvilis, este, pero también, pues, tiene algunos beneficios que igual no le volví a poner aquí, este, porque ya lo, ya subí las diapositivas, la referencia de los aminoácidos encontrados en el pulque, ¿ok? Aquí están las, este, las referencias bibliográficas que les había yo comentado a sus otros compañeros sobre si la capsaicina actúa sobre, decía uno de sus compañeros, sobre el metabolismo. El metabolismo, el metabolismo, propiamente, está más bien regulado por el sistema endocrino, ¿ok? Si hablamos de algunos alimentos, porque hay algunos eslogans o algunas industrias que toman algunos alimentos que les dicen, ah, este es un alimento o es una sustancia que te va a modificar tu metabolismo, ¿ok? En realidad no es que lo modifique, el único, este, y eso es un fármaco, el único fármaco que modifica el metabolismo son los fármacos que tienen hormonas tiroideas, son los únicos que modifican el metabolismo. Lo demás, sí, van a modificar los centros termogénicos, eso sí. Entonces, nosotros vamos a tener cierto gasto de energía, pero a través de estos, de estos, este, centros termogénicos es como las vamos a perder. La capsaicina yo la encontré solamente, este, en algunas referencias, no hablaba exactamente que, que fuera, este, como que actuando sobre el sistema termogénico. Este artículo habla nada más de, sobre el gusto por el picante, estamos hablando de artículos científicos. Este, este de la Universidad Veracruzana, este, la menciona, pero como aditamento para algunos alimentos. Este, este otro, la menciona la capsaicina sobre la producción del factor de necrosis tumoral alfa en células mononucleares, ¿ok? Y, este, este, y este artículo dice termogénicos o lipolíticos, realidad o ficción. Y este sí nos menciona sobre todo a la efedrina y a la cafeína. E incluso pudiera considerarse a la teobromina, que les decía, yo ya no, ya no me enfoque a cada uno de estos. Entonces, me faltó buscar un poquito más para la teobromina del cacao, este, pero tengo entendido que también tiene un efecto termogénico, la teobromina del cacao. Entonces, estos, estos componentes sí tienen un efecto termogénico, sí pueden llegar a modificar nuestro peso corporal, pero por acción de estos centros termogénicos, ¿ok? Y de la capsaicina, de forma termogénica, solamente la encontré en una revista que decía atletas. Entonces, no son revistas científicas. En cuanto a lo de los, este, probióticos y prebióticos, este artículo de gastroenterología en México mencionaba la microbiota en la salud de las personas. Y mencionaba que la microbiota, es parte de lo que dice el artículo anterior, dice la microbiota es indispensable para el crecimiento, el correcto crecimiento corporal y desarrollo de la inmunidad y de la nutrición, es lo que dice el artículo. Que nosotros tenemos como microbiota natural, desde que nacemos, la vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y tiene aproximadamente entre 800 y 1000 especies distintas por cada individuo. Y, este, las alteraciones en la microbiota podrían explicar, por lo menos, en parte, algunas de las epidemias de la humanidad, bueno, aquí mencionaba el asma como epidemia, pero bueno, la obesidad también, pero son alteraciones en la microbiota. Otros artículos mencionaban que tenemos como dos grandes grupos de microbiota, microbiota en cuanto a bacterias gram-negativas y gram-positivas. Y algunos artículos también mencionan que incluso podemos llegar a tener hongos, ¿ok? Entonces, este, nosotros también podemos llegar a tener, este, en hongos, aquí en estos cuadritos tengo, este, los microorganismos requeridos en la estabilidad del ecosistema, que hay anaerobios de tipo aeróbico, en la secreción gástrica también tenemos algunos lactobacilos y algunos estreptococos, por ejemplo. Eso es lo que dice el artículo, este, que también se ha descrito una microbiota humana de tipo obeso, por lo que mencionaba uno de sus compañeros, pero que esta está en una, en un desequilibrio en la relación de firmicutes y bacteroides. Ambos son, este, gram-negativos, ambos, pero que encontraron mayor firmicutes en pacientes obesos que en los que no lo son. Entonces, este, pero esto está hablando de la flora o de la microbiota de nosotros, de la que ya tenemos, ¿ok? Eso es lo que menciona el artículo. Y aquí, bueno, tenemos diferentes tipos de microbiota a diferente nivel. En estómago tenemos, por ejemplo, estas. En rodeno tenemos bacteroides, lactobacilos, estos estreptococos, en yeyuno estos, en nilion estos, en colon, etcétera, ¿ok? Entonces, es una tablita bien interesante porque nos habla de las diferentes floras que podríamos tener nosotros en cada nivel de nuestro tracto gastrointestinal. La microbiota a nivel intestinal, este artículo de la revista chilena Julio 2011, este, de nutrición, también nos dice que las principales bacterias corresponden igual, menciona a los dos grandes grupos, firmicutes y los bacteroides, y también a los gran positivos. Y dice, dice que un probiótico es la preparación de estos microorganismos que son viables, que pueden pasar la, 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 el, ¿cómo se llama? La, la acidez gástrica y puede pasar las enzimas pancreáticas también, o sea, puede llegar a pasar en cantidades suficientes y que pueden modular esta microbiota que nosotros estamos viendo acá. Y que dice, recientemente se ha demostrado el consumo de probióticos, o sea, el sustrato, que se asocia a una mayor concentración de bacterias gran positivas, que quiere decir que nosotros con el prebiótico y el probiótico vamos a modificar las cantidades de la flora que ya tenemos o de la microbiota que ya tenemos y entonces provocar un equilibrio en nuestra microbiota. Eso es lo que se trata de, de realizar cuando se consume un probiótico y un prebiótico, ambos, ¿sí? Tanto el vacilo como el, ¿cómo se llama? El, este, el sustrato, ¿ok? Y, bueno, aquí el artículo nos habla de que, por ejemplo, con el consumo de probióticos y prebióticos, ay, este, disculpen, ya empezaban los vecinos a martillar, este, se encontraron disminución de niveles de, de este receptor en la membrana de los bacteroides y de los firmicutes que podría disminuir o a provocar una disminución en el desarrollo de una toxicidad a nivel intestinal y, por lo tanto, este, desarrollar o prevenir el desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina, ¿ok? Y es parte de lo que dice el artículo anterior. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos. Ya es todo el tema de, de hoy. Pero, pues, ya les dejé las referencias, están interesantes, leanlas. No sé si tengan alguna duda, chicos. Ok. Bueno. Bueno, ok. Entonces, si no hay más dudas, chicos, nos vemos el día lunes. Perdón por el escándalo. Para los demás temas, nos vamos a poner de acuerdo para ver cuándo podemos realizar el examen o si quieren de una vez nos ponemos de acuerdo. Y se los dejo para el lunes. Examen de la tercera unidad.